La loba de lobos, también. Pero... Sí, me defendió de todo un poco. Uy. ¿Qué? ¿Pero una lobo? ¿Atacando otros lobos? ¿Defendiendo a un humano? Sí, yo me quedé igual, la verdad. Pues una de dos. En un principio me iba a defender yo, pero... Bueno, ya sabes. Y lobos, sí, parecer todos iguales. Exacto. A ver, es que puede haber muchas explicaciones. O bien de que no fueran su manada, o bien de que... ¿Tú la viste ese intento acercar sin atacar al principio? Es que, claro, yo salí corriendo. Porque estaban detrás mí a todos. A ver, pues puede ser o eso, que no fuera su manada, o que por alguna remota razón que hayas hecho algo, te haya tomado ya como manada, ¿vale? Como el que esté formando su propia manada. Hombre, por lo pronto le he defendido de todo el pueblo de Blackwater. Pues ya está. Más que de sobra. Y... Le di un plato de comida. Más de sobra todavía, y más siendo una cachorra. Y la otra opción ser que se acercó a los lobos, la atacaron a ella, aparte de atacarte a ti, pues empezó a atacar igual. ¿Podría ser su manada? Sí. Pero la tocasteis, ¿verdad? Puede ser. Vale, pues siempre agenasteis solo, y también atacaron a ella seguramente. Así que... Es que vino con él y... Ahora eres su manada. Ah, boom. No, somos. Somos. Me... Sé que seguramente no... Ni... Ni entendieses... Ni... Ni papa de lo que le he dicho. Pero me he pasado el rato entero que he estado con la loba hablando de ti, no me he contado. Ay, de verdad, mira, tengo que... Que razonar un poco más a la hora de moverme, porque de verdad... Ay, Dios mío. Sí, me doy cuenta de que te pones como nerviosa y de repente te vas al suelo, ¿eh? Sí, como que... Es que se me cruzan dos pies. Sí, sí. Es como... Es como que te emocionas. Quieres decir algo y haces... ¡Wow! Sí. Sí, sí, sí. Así que como que voy a decir algo y de repente... De repente dices... Es momento de irme al suelo. ¿Ya? Porque es como... En boca cerrada no entras moscas. Vamos a mirar los papeles. Eh... Sí. ¿Me enseñas los...? A ver... ¿Me va a llamar o no me va a llamar? Llámeme. Bueno, pues, ¿te llamas yo? Vale, dame un momento. Que te abrí del disco en el PC. Claro, claro, claro. Es que de poco me sirve que me rolees. Que me dan los papeles. Sí. Sí, sí. Vale, a ver, mira. A ver si es como el clásico. ¡Wow! Vale, ya está aquí. A ver... Eh... En llaves... A lo mejor... Gestión de lugares... Primero... Eh... Pero tú te haces la en grande, que si no no tengo que... Sí. Eso te iba a decir yo, porque veo un poco... ¡Eh! ¿Sabes? 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 A ver... A ver... Eh... Llaves, puertas, animales, mejorar... A ver... A ver... B... B... ¿Bt1 o Bt2? ¿Qué es Bt1 o Bt2? ¿Qué es Bt1 o Bt2? No sé. Gestión de lugares... Primero almacenado, de segundo almacenado, de segundo almacenado... Eh... Gestionar trabajo. ¡Ah! Esto... Pero tú te lo había puesto, ¿eh? ¿Eh? Ah, mira, sí, ¿eh? Estoy en cero. Está solo tú en cinco. El grado me lo tienes que subir a mí. ¡Ah! Que se cambia... ¡Ah! Que se cambia ahí... Ahora sí. Ahora sí vas a ganar como debe ser. Esta gente... Hasta ahora... Hasta que no empiecen a mostrar... Hasta que no echan, ven. Sí, a este... Como si hagan las tonterías, lo voy a echar al final. Pero... Y con razón, ¿eh? Y con razón. Es que escuchalo, que sabe que eres tú y a seguir igual. Es que... ¡Nunca mejor dicho! ¡Se la turbopela! Sí, se la turbopela, o sea... Dice, yo no soy celoso, bebé. Y yo es como... Es que... Basta, ¿no? Yo... Yo hice... Enfadado. Yo hice... Puto mascarpone. Puto Borja. ¡Borja! Con lo bien que... Con lo que... Es que no voy a decir admirar porque no sé si los asumirás, pero... Yo a Borja sí. A Borja sí. A mi pavón borjiño sí que le tengo un aprecio especial. Vale, pues te voy a rolear que saco unos papeles y digo... ¡Auna, mira! Sí, sí, sí. ¿Qué es esto? No, no te preocupes. Venga. Venga. Buen rol. Buen rol. A ver. Miras, son estos. Pero te parece... Te parece normal que me tienes a mí con la plebe. Perdón, es que yo no sé cómo... Me tiene... Me tiene junto al mascarpone encima. Sigo yo sin saber exactamente quién coño es el mascarpone. Es como una persona muy rara. El mascarpone es el que me ha estado tierrando caña de... No, ya, ya. Lo he visto también. Lo ha hecho delante mía. Como has podido apreciar. Pues nada, yo creo que el estuador ahora te va a dar más. Esperamos que sí. Como en medio... Ahora... Ahora doy a deber. Deber, voy a... Y... Es contar... Este hombre. Hostia, a lo mejor es... ¿Es que? Hay que ser cotilla a este... Este bichillo. Estar aquí escuchando. Venga, tira. Uy. Se va haciendo camino de carne. Ah, mira, está al fin. Ah, come. Vamos a míralo. Allí. Voy a sacar a... Ok. Buen día. Buen día. Henry, vengo a avisar de que está habiendo como avisos a las cercanías de Valentine de un hombre agresivo. Y casualmente es el mismo señor que te comenté. ¿Ahora? Hace poco. Estaba yo ocupado en Blackwater por una entrega de un arma inapropiadamente metido en un caballo de un niño. Ah, a veces ocurre. Ah, ya, pues bueno. Me lo entregó, así que está incautado. Pues es curioso porque ese mismo hombre al cual me estás diciendo se ha ido a la nieve hará casi 20 minutos largos, eh. Ah, le aviso fue por los bordes de la nieve y ha abatido a otra persona, un testigo. Ah, pues entonces sí que me cuadra, eh. El hombre es un lunático y puede ser... Necesito ayuda. ¿Qué pasó? ¡Hostia! Bueno, claro. Un segundo, le voy a echar un café. Es lo que diría si lo que no te fuese a echar es una mano, obviamente. Ah, vamos para arriba. Uy, 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 uy. Arriba antes de que me peguen. Gracias. Ay, que es muy gracioso. Gracias. Eh... Pues... Pues eso, que te aviso. Aparte ya... Yo me alegro así. ¿Tenéis vigilancia, por si acaso? Sí, sí, sí. Han estado aquí... A lo mejor lo conoce... Mascarpone. Habla como... Como así. Ah, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, es muy de... Sí, sí, en plan... Es muy de... Sí, sí, sí. ¡Hostia! Habla como... Habla como muy... Muy suyo. No, yo es que no. Sí, muy... Exacto. Yo creo que es de... New York. Sinceramente. Es... Es como de por ahí. Bueno, pues este hombre... Que se dice que es duque, no sé qué, no sé cuánto... Bueno, eh... Que las abejas no se le acercan... No, claro. Es que es alérgico. Es un hombre peligroso. Bueno, siempre le podéis tirar un panal de abejas. No sabemos, pero en cuanto esté al psicólogo, le voy a preguntar qué tipo de demencia puedo tener, porque puede ser un tipo de psicópata en alta potencia, puede ser, como dice él. Puede, puede ir. Pues sabe, pues estaba con el Kilian, ¿eh? Eh... Yo no te he dicho nada. Ya sabes. Ya, pero bueno. Igualmente. Tú lo has visto, yo lo he visto. Sí, sí, sí. Creo que muchos lo habrán visto, así que tampoco no es nada. No te preocupes. Sí, no, 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 pero por eso digo, en plan, en plan, que estaba con el Kilian cuando ha pasado todo. Pues, eh, lo que voy comentando. Eh, ese hombre, mínimo pueblo que entre, mínima acción sospechosa, tenéis con... ¿Se sabe la suma de cuánto da? O no tenéis todavía el cartelito. O sea, que yo para hacerte el favor yo lo hago, ¿eh? Pero si hay dinero por medio, pues es lo que me llevo, porque la ciudad está un poco indispuesta. Me parece... Me parece... Me parece... Me parece... Me parece correcto, fin. Opino exactamente lo mismo, la verdad. Eh... Eh... Sí, fin. Exacto, fin. Bueno, fin. Nos vemos, fin. ¡Bien! Salta demasiado No sé por qué lo dices No sé, porque da un salto Que casi me subo en el techo del establo Si, si Si lo sé bien Tiene que saltar más o menos lo mismo Que la yegua Y la yegua te recuerdo Que prácticamente llega al río Si da un salto desde ahí A ver, creo que me quedo en la vuelta Por realidad Creo que el trayecto no era por ahí Sí, eh ¿Qué estás? Uy Uy, 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 uy A ver, chico Calma que no Hermoso Pero Cuidado Que es muy alto Que no me acostumbró Joder Es que a lo mejor Le tendrías que Poner una silla Con unos estribos buenos ¿Tú crees? Sí, sí Al menos para echarte un cable Una ayuda En la silla Una escalerrita puesta Eh, sí Sí, sí Te vendría de luz Uy, uy, uy Me alejo ¿Qué crees? ¿Que le vas a caer también mal? No, a ver A ver Por Por sentido Le tendría que caer relativamente bien Pero A que te va a caer bien Mira, se quiere parecer a la yegua Pobre, no Pobre, no Hola, ahora es marrón Bueno A mi Rafina Ha terminado de lavarse la cara Vale, pues Sigo hablando con él Que a lo mejor No sacamos un dinero Para Valentine Vale, pues Yo a subirme Aprovechando que está Buscando un loco Que tal cosa sexualmente Ah Que sí, que sí Que está en buscadicatura Que a lo mejor No sacamos un dinero Ahora vuelve El 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 mascarpone No el otro Ah, o sea Vale Vale Estoy Perdona Que se me cayó el chuchón Y no quería que se te pegue Un pico de la gente No te preocupes Pues lo ¿Me has escuchado lo que te estaba diciendo antes? Eh, justamente Con el Buenas caballeros Buen día Buenas Vale Ahora te va mejor la voz Parece ser que Samuel Con agua te ayuda Sí, es que he pasado bastante tiempo en grill Últimamente Y eso desgasta bastante la garganta Claro Lógico Pues lo que te estaba preguntando Fin Y hay Hay pago Hay cartelito Para ese señor Eh, no Pero Prefiero Sigue observando Porque Te voy a hacer otra pregunta Para Dejarme claro La gente que vive por aquí Y por los alrededores Suele ser un poquito Estil Me refiero a los Habitantes Sí, por ejemplo Ese señor Que está con una escoba Por ejemplo Sí Un poco bastante Sí Vale Puede ser que sea Que se ponga nervioso Si ya ves a una persona Un poco loco Ya se ponga De hecho El otro día Poco más Y se forma un tiroteo Por simplemente Pasear por mitad del pueblo Para que te hagas la idea Vale Pues De momento Lo tendremos un poco Al Tanto al hombre Para ver si no hace nada malo Y si es por culpa de eso De que la gente Es agresiva aquí Ya lo Regularemos un poco mejor Este Este caso Sí Para que sea un poco más Fácil de Solventar los problemas Más que nada Es por la Meja preocupación Pero bueno Si el hombre Solo simplemente Se lavar la cabeza Y la gente La ataca Tiene su pleno Derecho En defenderse Exacto Pues eso Quería quitarme esa duda Y me la acabas de declarar Pero entonces Si lo encuentro por aquí ¿Qué hago? Es que eso no me ha quedado Mira su mejor comportamiento Y ya está Y si está el psicólogo Por ahí Ya preguntarle Qué tipo de Claro Es que yo Las veces que lo he visto Como mucho Se ha puesto a decir Cosas en idiomas Que no entiendo Pero Bueno Dejámoslo Que de momento No sabe Tener razonamiento Con sí ¿Todo bien señorita? Estabas hablando Del hombre Que tenía Sombrero largo Ah sí Es un acosador Un poco Me dijo que me iba a poner Contra un tronco Varias veces Y me estuvo persiguiendo Por Blackwater Tirándome al suelo Diciéndome comentarios Que no No Que si estoy en terra Que si me va a dar Que no sé qué Bueno Si te dijera Que mató A un civil Por defensa propia En Cercas De Las límites Cercas del ranche De McClaren Justamente La que tiene La Marshall Bajo 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 Su propiedad Eh El hombre De la zona Habla Pero No con Muy cuerda Lógica Creo que no Le estás entendiendo El punto No Ya Si Puedes ser acosado Porque no es la única vez Que está molestando a alguien Vale Es que como Te ha dicho eso Y te ha puesto a decir Lo del asesinato Digo En fin Creo que no estás entendiendo El punto No Al final El hombre Que quedó Higido Habló Y Estaba como Muy nervioso Que ya venía de problemas Y bueno Se solucionó Por suerte Nadie salió Higido Muy gravemente Simplemente Tuvo un disparo Y se quedó Disconciente A veces lo ocurre Pues bueno Si lo veis Pues Avisad a los niños De que venga un agente Para que no pase nada Pensando Pensando que por lo visto Es amigo De uno de los que trabaja En el establo A lo mejor Viene más de la vuelta Pues ¿De qué amigo? De Mascarpone Otro que de la cueva sale Claro Porque se conoce Se conoce Que Bia En su En su inocencia Contrató a Mascarpone Sin saber que Que por lo visto El apellido Pues algo Algo de razón Tiene Bueno Lo que voy a hacer Voy a quedarme Más tiempo Aquí En Valentine Y si necesitan algo En Blackwater Ya voy yo Para Blackwater Creo que sería Creo que sería La mejor solución Aparte Creo que no es Tanto problema Que está Derek Aquí Y ya somos El cadete No es verdad Te ha ascendido Ascendido Casi todo Es cierto Si Ascendido A Ascendido Compañero El Sheriff Derek Me quedaré Por aquí Mejor Vale Si gustas Patrullo Por Blackwater Y así podemos Distribuirlo Mejor Creo que estaba Blackwood La cadete Blackwood Por ahí Pero no lo estoy Viendo Así que Posiblemente O esté a las afuera O ya haya Descansado Al final Os funcionan Ya las Comunicaciones El teléfono Sigue descompuesto Claro Es que si no Lo tendréis fácil Porque Bueno Había Comunicaciones Entre Valentine Y Blackwater De momento Tienen que Ver que pasó Porque Los teléfonos No iban directamente Pues Algo Roto O cortado Había corriente Pero no había Como dicen ellos No había Comunicaciones De un lado Al otro